¡Forma parte del Escuadrón Zombie! Suscríbete al canal y recuerda darle click a la campana para que recibas la notificación de cuando estrenemos un video. ¡Vamos a ver! ¡Son bastantes! ¡Hay que irnos porque esta reta no va a resistir mucho tiempo! ¡Corre, amigo! ¡Ay, no! ¡Ya pasaron la reta! ¡Agáchate! ¡Corre! ¡Esos zombies son bien fuertes! ¡Corre! ¡Ay, no! ¡Esos zombies van a acabar con nosotros! ¡Pero mira! ¡Qué se ve allá en el cielo! ¡Entre los edificios! ¡Ay, no lo sé! ¡Parece con un Super N! ¡Mira! ¡Allá viene! ¡Ay, se está columpiando hacia acá! ¡Anda espacio! ¡Ay, mira! ¡Qué bien viene por acá! ¡Ay, viene columpiándose! ¡Ay, es el hombre araña! ¡Hombre araña, vente! ¡Ayúdenos! ¡Aquí hay muchos zombies! ¡Hombre araña, vente! ¡Ayúdenos! ¡Aquí hay muchos zombies! ¡Aquí hay muchos zombies! ¡Ahora sí! ¡Vamos a ponerle unas plantas ahí! ¡Vente! ¡Vamos todos! ¡Ay, no! ¡Qué bien eso! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ay! No, 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 no. Ahí vienen todos los demás zombis. Ayúdanos, hombre araña. Son muchos. ¿Cómo le haremos? Espera. ¡Uy, les ganamos! ¡Vamos a festejar! ¿Estás lista? Vamos a ir a la tienda y vamos a sacar todo lo que podamos de comida. Acuérdate que los juguetes no son tan importantes como la comida, ¿ok? Si hay un zombi agarrando un juguete y te gusta a ti el juguete, ¿qué haces? ¡No! ¡Corres! Si hay un zombi agarrando una verdura, ¿qué hacemos? Sí, lo dejamos porque la verdura le va a ganar al zombi. Y si nos acorralan, ¿a dónde vamos? Al área de las plantas y las verduras porque ahí nos defienden. ¿Ok? Lista. Vamos para allá. ¡Correle! La puerta porque luego por eso se mete uno después y luego entra el carro y hay un zombi adentro. Hay que cerrarle bien. ¿Y ahora si no va a manejar? No, hombre, los zombis ya no van a manejar. ¿Tú dices cuál? Uno que sea como de mi tamaño. Ese no es de mi tamaño. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad a todos. ten cuidado hay zombis ahi papá podemos hacer algo con la platina para que nos llora la plata es cierto podemos hacer plantas de plastilina y nos ayudan contra los zombis si papá es lo que te dice ya tengo la plastilina es de plastilina y de alimenta plastilina les estamos ganando le ganamos a ese zombis con plantas de plastilina lego oiga es usted un unicornillo cual yogur quieres el de manzana de huevo ah ok ese es si sabía que lo podía hacer algún zombis se me hace que me echó una muñequita ¿tú sabes algo de esa muñequita? mmm creo que alguien la metió ahí la verdad la verdad la verdad la verdad el la verdad ¿Evistos? tu es Y lo bueno es que estamos seguros Porque cerramos la puerta Tú cerraste las otras puertas, ¿verdad?